Enfrentar este grave problema social es tarea de todos, desde el hogar, la escuela, el ámbito laboral y la vida de la comunidad. Porque cuando se aborda la violencia desde todos los ángulos, la posibilidad de la prevención es mayor. Cuando la ciudadanía ve una respuesta inmediata por parte de las autoridades, se gana la confianza. Y es por eso que agradezco a todos los comerciantes que nos permitieron instalar el botón de alertamiento en sus negocios. Este sistema es totalmente gratuito. Se instalará en los establecimientos que lo soliciten. Su operación es de manera electrónica. Se instala en la computadora del establecimiento, que estará conectado con seguridad pública del Estado. Hoy se presenta la unidad de atención inmediata Mujer Poblana Libre de Violencia. El vehículo fue otorgado por nuestro presidente municipal, el ciudadano Francisco Javier Tirado Saavedra. La cual consta de personal plenamente capacitado y sensibilizado, para dar respuesta oportuna a las mujeres que sufren o han sufrido algún tipo de violencia, cuidando así la integridad física, psicológica y social de la víctima. En este municipio, en donde evidentemente se ven las acciones que se están realizando a favor de las mujeres, para ser testigos de estas acciones que el presidente municipal está realizando. El mensaje realmente es muy corto porque creo que solamente para fortalecer las palabras que ha dicho Leslie, nosotros como Instituto Poblano vemos unos grandes aliados, tanto para la presidenta del DIF como con el presidente municipal, a través del cual también ha permitido otras acciones, como es llevar a cabo la instalación de una unidad de atención a mujeres, que solamente viene a fortalecer tanto la unidad naranja como este botón de alertamiento. Por hacer posible que este programa sea implementado en nuestro municipio, en esta administración y en este eje de paz para tu familia. Pedirles a nuestro cuerpo de seguridad que sigan pendientes a los directores, a nuestro regidor de seguridad, que sigan pendientes como lo han hecho en este trabajo continuo. Que sea la primera de otras más esperamos y que sobre todo las mujeres se sientan apoyadas por una administración, por un amigo presidente, con los diferentes directores y regidores que estamos para servir y que precisamente en esta colaboración que tenemos hoy con el Estado seguirá de la mano, así es que hoy agradezco a los comercios, invito a los que aún no lo quieren a sumarse precisamente a estas acciones que estamos dando para que también tengan su botón de seguridad. Y estoy comprometido y seguiremos comprometidos con la paz y que se sientan apoyadas, porque el trabajar seguirá para seguir transformando un Chinaguapa mejor. Muy buenos días, muchas gracias.